Hace sudor y el sexapil ha despertado Hace calor y ahora mismo llegué sin estar invitado ¿Quién manda? ¿Quién manda? Si estas vainas están ¿Quién manda? ¿Quién manda? Si estamos ya chiflados Agua de ritmo con rico sabor, ¿pa' qué tienes sed? No llevo nada escondido, lo que aquí tengo es lo que tú ves ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo lo baila usted? ¿Eh? ¿Eh? ¿Rico es? ¿Cómo le gusta a usted? Ahora lo siento, hay que movimiento Rico movimiento Ahora lo siento, hay que movimiento Esta es mi vida Esta es mi vida, mi vida Si te gusta quiero que la tengas, te dé Baila ahora, ahora Si la luz se me va, sigo bailando en lo oscuro Baila ahora, ahora Pero la rumba no para, eso yo te lo aseguro Baila ahora, ahora La gente pide que salga, que salga esa niña otra vez Es que me gustan los pasos que da y la quiero volver a ver Música 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 Baila ahora, ahora Bailalo mi niña, báilamelo ahora Baila ahora Esa que está tremendita, esa es mi nene La mujer que a mí me enamora Baila ahora, ahora Agita, entusiasma y excitita Es que a mí me embeleza, esa belleza De baila ahora Música Quiero que ponte los zapatos de tacón y tacón Música Me baila ahora, me baila ahora 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 Que baila ahora, que hora, que oh Que baila ahora, que hora, que oh Que baila ahora, que hora, que oh La bailó todito el tiempo Por ella bajo el reloj Cayó encima de la pista Y luego enseguidita Se puso encima el tacón Baila ahora, baila ahora Que baila ahora, que hora, que oh Baila tremendita, báilamelo ahora Que baila ahora, que hora, que oh 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 Gracias por ver el video.